hey mario vs dunky con mundo 5 sí joder la rima está hecha vamos a darle principio lo vamos a terminar ya para el directo no para el vídeo obviamente para el vídeo quedan todavía creo que son 8 mundos pero no sé si hay algo extra entonces hoy para el directo que estamos haciendo en principio no termino pero para el directo obviamente todavía queda quedan mundos y y wiko vale perfecto vale están los bichitos estos hay coño perdona mi niño ahí vale sube del todo anda ya está no os cabréis tanto onda no os venga ahí arriba vale y ahora voy a hacer la técnica el truco del almendruco mierda me ha salido mal el truco del almendruco ya está truco del almendruco hechísimo vale deja esto pilla esto coño que la pilles gilipollas vale vámonos ya te digo no creo que dura mucho más en principio hay 8 mundos para que habrá 8 capítulos de esta hay cuidado vale mira lo que mono todo chiquitito ahí como bajo ahora así ahí estamos ahí va salto que he pegado vale quítate qué mono es ahí vale y qué hago que pasa por encima mía no yo voy a saltar yo por encima suya pero se conoce que no bueno aquí pillas vidas infinitas venga haz tu cosa yepa vale aquí tenemos que tirarnos poco a poco porque si no saltamos a la de arriba vale digo yo que ahora me tengo que poner aquí me agacho por si acaso nada de sobra vale pero claro como voy ahora sabe así vale tengo todos los regalos sí 36 vidas así que vidas de sobra tío las vidas en todos los marios son una soberana gilipollez tío pero muy gasto eh son una soplapollez tío vale coño y eso el bloque chaigai me acuerdo esto estaba también en la marcha de los minis me acuerdo vámonos tengo el ratón encima justo de anuncio de 30 segundos le voy a dar qué cojones ya está la vida la vida me ha dado la señal yo tengo que coger la señal y hacerle caso a la vida la vida es sabia hazle caso tu puta madre eh mierda vale espérate no la quiero coger todavía porque quiero primero coger el regalo y luego ya me raño por lo demás vale vamos a ver es tan simple como tirarlo tocar esto tocar esto corre tírate 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 cógela vale ya está ya te digo los tres primeros mundos son unas soberanas gilipollez pero los demás están divertidos no son un reto tampoco pero están divertidos vale vale pero puedo saltarle y ya está y me lo pago ah vale mira tiki vale ok me interesan estos bichos o sea están guays vale no te hacen daño intuyo que si le das desde atrás te hacen daño donde no tiene el escudo ¿me entiendes? tampoco me te flipes hombre esto lo voy a pillar obviamente mierda y esas velas volando vale me la peló las velas fuera vale dificilísimo perfecto casa del terror a ver terror cuando llegue el fantasma igual pero lo que es terror tampoco se puede dos jugadores lo que no sé cómo no sé cómo va lo de dos jugadores y no lo vamos a saber nunca porque ya lo voy a terminar hijo puta qué rapido es ahí ¿qué puedo hacer así? sí el gilipollez más grande vale vale pi hombre primero pillo esto y luego pillo la llave vale perfecto puedo ir a la llave bueno vamos a hacer así y ya está vamos a asegurarnos asegurarnos de que vamos tío tengo un mono de jugar a la Isaac joder no se me quita ¿qué quiere mamá? un momento ay perdón debería ir para allá pero vale es que tío no he podido comer porque me he pedido un McDonald's pero algunos me vas a matar pero no me gusta el queso entonces he pedido una hamburguesa sin queso o sea sin nada fuck que no he pulsado eso se me ha olvidado como habló mi madre para decirme eso precisamente que si no como y me he comido las patatas y ya está porque me he puesto la hamburguesa con queso y yo la pello solo carne y no podía decir nada porque ha sido para llevar aquí o sea la pello de mi padre así que vaya que casi no he comido bueno un poquito que te vaya que comió patata y un yogur ya ya tal no pasa nada ya merendaré vale la idea es vale ya está vamos a ver si para hoy puedo subir el vídeo si hago así los quito supongo vale intuyo que me hacen daño pero si les hago esto no me hacen daño vale espérate vamos a ponerlo en una dirección que me rente vale mala dirección no si buena dirección vale ay que hijo de puta están muy lejos entre sí puede ser yo creo que llego no llego ya está si está perfecto uy joder que falso pero si he tocado que falso vale joder vale venga tírate me tengo que dar cuenta claro que eso se quita o sea los pinchitos termina quitándose no un poquito un poquito más espérate que gilipollas soy coño aunque están bien ya creo pero bueno ya me llevo esto ya que estoy que me la pela un poco este es el más fácil ¿no? lo pones en medio y ya ¿lo tengo todo? lo tengo todo perfecto vale ay coño me corto las uñas tío me he ido a rascar y me he dado la parte más carnosa vámonos pues te ha cambiado esto de aquí de las zapatillas o sea tengo otro mueble ahora bueno antes no tiene mueble antes lo tenía en la pared vale y te sigue cuando le miras entendible típica el boo coño hijo mío tenía que haber hecho esto antes que a ver vente para acá hijo mío vente uy casi me da vale hijo de la gran puta tío vente para acá por dios coño ya está ¿y aquí qué hay? tío quítate del puto medio quítate déjame en paz claro claro es que no me deja no me deja espacio ¿cuño? no se vale capullazo de mierda es que no me está me está jodiendo tío el capullo ¿ves? ahora me está jodiendo ¿qué coño hago? me está jodiendo o sea por mucho que no me mire ¿me da para dar? ¿me da para dar? no me jodas estate quieto estate quieto estate quieto no se puede estar quieto tío vale vale espérate mira vente vente pero quédate abajo en plan ahí estás perfecto ahí estás perfecto no sé yo uy no estate quieto hermano vale 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 dios mío que asco de bicho que te estés quieto vale pues mira que los buzos son fáciles en todos los juegos pero el cabrón este tío me está jodiendo ya me voy coño déjame pa buah van a ser un coñazo ¿verdad? ay uy uy bueno buenas tardes señor no no vengas coño me tengo que esperar que el otro perfecto vale te estás quieto hermano por favor paso algo de la vida porque me da igual la vida vale hostia vale ahora voy por allí vale pero tengo que ir por arriba por huevos o sea tengo que ir por que hijo de la grandísima puta soy tío que hijo de la grandísima puta soy tío tú que te estés quieto vale vale y yo hermano estate quieto ya que no estoy mirando para allá ya está por favor por favor te lo pido tú ven para acá muchas gracias perfecto perfecto te imagina que el último nivel que hay en el mundo extra que es imposible hacer el 100% todo difícil milimétrico me caigo con la gana de hacerme el 100% yo creo que me lo voy a hacer el 100% sin ningún problema vámonos que quieres ah vale coño que saque la pilla porque iba solo ok vale madre esta es la primera jugada entendible tengo un buen día venga tírate yo creo que llego a eso llegué vale ya está ahora ya simplemente hacemos así hacemos así mamadao vale perfecto ahora buah pues tengo que hacer claro tengo que hacer toda esta jugada a tiempo ¿sabes? y no sé si voy a llegar a tiempo llegué vale había una forma fácil de hacerlo seguramente pero bueno soy un desgraciado vale ¿y cuál es la jugada? vale esa es la jugada perfecta ping hay ahí vale vale espérate que te enganches coño vale vale rojo en cuanto pases amarillo y en cuanto tal rojo y ahora no tiene que ser ahí está perfecto ahí está perfecto yo creo coño joder puta enganchate esa bueno vale ¿te puedes? ¿te puedes? vale vale vamos ¿cuántos niveles me quedan? ah 5 de 5 no vale 5 del mundo 5 vale son 6 niveles se me queda el último más lo demás vale mira lo que mono que ni abre los ojos el pobre here we go here we go me hace muy feliz la verdad le voy a dulzar esto directamente joder si me ha servido hijo de puta ahí hay vale tengo que acordarme de que ahí hay un regalito rojo cabrón pero tengo que pulsar el botón rojo si yo pulso esto ¿qué pasa? vale perfecto pero quiero pulsar el claro si pulso el botón rojo no puedo pasar por ninguno de los dos esa es la cosa ¿me entiendes? o sea ya ahora mismo puedo irme pero yo quiero los regalos a mí no toco los huevos si pulso el botón rojo ¿cómo voy? ¿me entiendes? o sea si ya hay coño voy a pulsar el botón rojo ay pues ni puedo así si puedo si ya ahora vengo aquí pulso el botón rojo no ah claro claro no soy imbécil sí sí claro o sea claro que puedo soy tonto pensaba que se cerraban estas dos partes por la cara ¿sabes? al contrario o sea se abren soy imbécil pero nunca lo pillo ¿no? vale es este de aquí joder que soy imbécil vale es este por el que tengo que subir ay hostia 30 segundos pues no me lo hago pero ni de coña vaya pero ni borracho o sea no voy a reiniciarlo ¿vale? ay coña voy a reiniciarlo porque no me lo voy a hacer vale pero ya sé cómo hacerlo o sea ahora con el este pulsar en rojo tengo que venir a este ¿en Mario dice corre, corre? ¿o no dice eso? en español digo no, ¿verdad? dirá algo que parece que dice eso pero yo intuyo que no dice ¿me ha echado para allá? vale vámonos esta va a estar un poquito igual por lo que sea vale hay que pulsar el amarillo por cuyos ay vale tengo que ir por aquí ay coña ya está era facilísimo coña pero no había que cambiar al principio eso ¿sabes? ya está perfecto vale tenemos a ese pibe ahí que digo yo que lo tengo que sacar de ahí así que es tan fácil como ya está no ha sido rápido vale tengo que poner el azul porque tengo que subir por ahí ay pero ¿cómo voy para allá? ah bueno ya está así vente para acá ven para acá monstruo vale ya te quedo con la cara que tiene yo voy a pulsar esto por algo estará ah no tengo que pulsar el rojo para poder pillar el regalito entendible tenga un buen día no bueno me vale yo creo que me vale o no igual no tengo que dejarlo en escalerita ya no puede decir donde caigo me tira él ¿sabes? entonces es un poco como hacer el gilipollas muy fuerte vale y hay una ahí ¿eh? no por la coño ven me mata me estaba arrascando la pierna coño perdón que se haga más largo el nivelito no hombre el mundito no te vayas tan joder con hacer el salto vale vámonos vale a ver la jugada es voy saltando mientras vale está perfectísimo hermano está pensado para que esté perfecto para que haya un punto en el que obviamente está perfecto pero a ver no pasa nada no hace ilusión soy un crack jugando este juego el juego para niños chicos que está todo pensado el milímetro para que un niño chico se lo pase vale perfecto vale ya nos vamos al final al final del nivel claro vale espérate la sedita que va a salir vale esto merece la pena si quiere hacerlo yo me lo hago total perfecto me va a dar un por culo ¿verdad? no quería pero bueno ya lo estoy pillando así que ya da igual que cabrón que cabrón hijo de puta y ahora te vas para arriba por la cara es el primero que no me voy a hacer no porque no llego a nada déjame repetirlo déjame hacerlo no me digas que se va a ver mientras me cuento por 100% o sea esto no cuento por 100% vete a ma por culo hombre pues nada no han anunciado la Switch 3 ni Mario Kart 12 en este video es decepcionante la verdad es que me ha sudado la polla oye lo de la Switch 2 ya es ya es demasiado canteo ya o sea no sé ya es demasiado canteo me los van a matar me he muerto yo hola cazorla hola Marco ¿qué tal? que te he dicho hola ¿sabes? vale obviamente tengo que pulsar el azul para que aquí no muera ni Cristo y se trata por culo vale y ahora tendría que pulsar otra vez el rojo ya está y ahora puedo coger esta cogerla vale ¿y tú qué? contigo que hacemos para que no me mate aquí al personal pero gilipollas de mierda pero tío no vayas para allá subnormal es que me han tocado a los tontos lo que me parece una falta de respeto el año pasado decían que va a salir este año bueno no sé qué lo ha dicho pero bueno ya era este año ya este año ya ahora estos días que saldrá 2025 decidíos ¿va a salir este año si o no? vale ahora no ahora no va a salir este año tío parece ridículo bueno parece ridículo que no haya salido hace ya hace ya años pero bueno en fin soy pelotudo ah no soy listo nada nada vale el tema es esta gente es un tonto ¿vale? un momento espérate 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 el otro subnormal el otro subnormal está ahí vale vale a ver si he hecho yo que se baje el tío porque no es lo que quería vale espérate si si hay que cabrearle no te cabreas cabreate fuerte tío ahora mientras sube es que es un cabrón no entiendo ya tiene 7 años la switch si ya o sea no tiene sentido ya tío y que no da la switch tío que no da o sea que no da tenga 7 años no lo tenga que no da tío ya para los juegos que en el Nintendo Direct habéis visto todos los juegos con dientes de sierra como puños tío que no que no tiene sentido tío ah bueno claro nada nada pero venirse para acá imbéciles que es que os van a dar por tontos tío vale venga cabreate cabreate vámonos vámonos corred 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 por vuestros muertos vale ya está vale vámonos vale pero tengo que pulsar este fuck me he quedado en las mismas ¿no? tengo que pulsar subnormales quitarse imbéciles vale corred por vuestra por vuestra puta madre ah joder encima con tiempo quillo madre mía vale tiempo 30 segundos o sea vale tío por favor quitarle el tiempo a los juegos de Mario ¿para qué? ¿para qué le metes tiempo? coño es que no tiene sentido es que ¿para qué le vas a meter tiempo? o sea no entiendo la finalidad ¿para añadirle dificultad artificial? es que no sé déjame pensar coño tranquilito no te tonteries bicha no quiero que vengáis por aquí bueno sí quiero que vengáis por aquí calla este juego me enseñó que tener hijos de tres antenchas ah espérate que no puedo es que hay tiempo tío vale subid por aquí no pero quiero que cojáis eso joder me estoy jubiando vale venirse espérate venirse por ay dios mío vamos a ver venirse tirarse todos venirse por aquí ¿por qué no juega en el modo sin tiempo? eso existe que no vengáis por aquí imbéciles pero tío o sea a ver son tontísimos tío ¿cómo hago eso? espérate el modo relajado es sin tiempo es lo único que cambia yo veía modo relajado y digo coño encima me había saltado esto por cierto según el modo fácil o relajado que es sin tiempo solo es sin tiempo el modo ese no tiene otra otra facilidad ¿pero cómo cojo eso? pregunta seria como porongas o sea si subo por santos cojones os queréis quitar del puto medio tío que quiero pulsar esto madre de dios que asco quitarse del medio que no me da tiempo vale cabreate ah ya está joder ya está mis cojones no entiendo la jugada alguno viene por aquí no claro es que no hay otra manera tío hacerlo parece que solo te quita el tiempo puedes probarlo si gustas hombre si me puedo quitar el tiempo de este puto nivel no estoy entendiendo la jugada no estoy entendiendo lo que tengo que hacer aquí ¿y cómo pillo esa ahí? no lo entiendo a ver esto es simplemente jugar sin tiempo este es el tirón ah y tengo burbujas por si muero es un poco tontería la verdad pero bueno vale voy a hacer este nivel sin tiempo y ya está y luego me pongo en el modo normal y lo de morir y empezar de nuevo también es una gilipollas también te digo o sea no por favor que asco de bicho tío venga y ahora y ahora y ahora que ah y hay checkpoints una tontería ¿qué pasa? ay este juego era para niños que estresante pero porque hay checkpoints bueno en fin da igual es que me lo quiero hacer sin tiempo macho que es un coñazo lo de los checkpoints no lo sabía da igual no pasa nada total si aquí si muero no empiezo no es que me da igual el tema es que no sé cómo se hace esto tío o sea yo sé que le puedo le puedo intentar cabrear cabreate vale espérate cabreate es que están los putos gilipollas en medio tío quitarse los quiero asesinar venirse para acá a la pantalla de putos inútiles es que están en medio los pueblos a los botones cabrón cómo está pensado esto ay dios mío tío hostia ojalá os maten a todos bájate vale y ahora vale oh oh vale si yo me voy para acá os vais a matar ah no que podéis saltar tócate la punta de la polla vale el tema el temón es que hacemos ahora es que no lo entiendo como coño hago que vayan para allá no lo entiendo o sea la única idea que se me ocurre que es falso que es falso vamos a ver que me voy a tirar medio puto año con este nivel de mierda no lo entiendo no sé que tengo que hacer he puesto hasta el modo relajado o sea imagínate hay un checkpoint aquí al principio por la cara vale vale venirse para acá venirse para acá pero dejarme pulsar el botón pan ya de inútil vale venirse a que te puedas subir en ello y encima se me ha quedado pillado y ahora se me queda pillado el pc bueno vale ya estamos venga subida anda panda inútil vale creo que sé lo que tengo que hacer vale haz tu cosa haz tu otra cosa vale y ahora haz tu cosa otra vez enfadate y eso vale y ahora os uso para subir aquí y cogéis la O vale pues esa es la misma técnica que tengo que usar aquí ya está joder es facilísimo soy imbécil no sé que le pasa al pc últimamente hace eso tío vale ya está joder ahora subid pongo el rojo podéis subir ya está cojones hostia pero entonces espérate vale vamos a poner el modo clásico y lo vamos a volver a hacer perdón pero es que entonces me va a poner el modo relajado para el boss porque el boss va directamente entonces vamos a hacer rápido esto así vale vale pillad esto venirse para acá pero venirse hijos de puta que os matan subir por aquí venirse para acá cogerla ahí vale ok ok entendible ya está ya está ya está mejor que Donkey Kong se los lleve ya pero me queda cero cien si no le diría quedarse con estos que me dan asco vale cabreate fuerte hacemos así hacemos así hacemos así cogerla o vámonos subirse por aquí que tiene que poner hasta el modo relajado es que tiene cojones el asunto ya está cojones me cago en la puta tío espero que no pasa otra vez lo de que se va a la mierda el directo se me queda como congelado el pez entero solo cortar eso se queda como congelado el pez entero lo ha pasado a veces pero no a la primera si tío a la primera vale ah vale ok no 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 intentad de nuevo no quiero y yo hermano porque le pasa eso al mundo otra vez otra vez se me queda pillado no me jodas pero y como hago como hago como hago cuál es la intención ah vale que yo coja este vale 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 soy imbécil calla 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 verdad verdad vale ya se pone la puta intención cojones vale vas a cambiar cuál vas a poner vale pero no puedo subir a por él ha contado como que le da un poco por la cara la verdad pero me agobio me agobio me agobio me agobio no puedo hacer nada con este tío que te vayas que te vayas que no puedo que tío no puedo moverme que agobio que agobio vamos a durar este episodio madre mía hostia el azul es horrible si hombre una polla que cojones vale vale que coño pero por qué se ha cambiado de dirección tío tío de verdad por dios hoy me está tocando la polla el juego tío lo quiere coger que está encima tío que ya es ridículo y casi me da el otro cuál pulsas el azul vale me viene de put quítate quítate hermano quítate vale vale perfecto vale pulsa venga pulsa que se que va a pulsar me dan me dan me dan que lo cojas madre mía tío lo que tarda en pillarlo ya está joder si es facilísimo pero dale un por culo al fantasma tío es la idea del nivel también te lo digo vale joder lo que ha costado hace este mundo macho entre los problemas que ha tenido y todo madre mía ole tu huevo mario venga he completado el mundo entero a ver el siguiente nivel como es este es el 6 ¿no? uh vale no resbaladiza no 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 hostia va a haber un mundo de agua no por favor te lo pido de agua no por favor te lo pido todo menos agua bueno hasta el siguiente episodio no por culo no no Gracias por ver el video.